Y porque somos los campesinos de Bambalanta, de los hermanos Fuentes. ¡Arriba, Perú! Mis amigos, qué gusto saludarlos. Hoy me encuentro en el hermoso Perú, en su capital, Lima. Y juntos, sí, juntos, vecina, vamos a disfrutar de los mejores artistas, su música y su talento. Así que sin más preámbulo, ¡corra la voz! Que aquí comienza su programa, Conexión Latina. La gente que mucho critica a las espaldas. ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? Señoras y señores, continuamos. Un agradecimiento especial a mi gran hermano Carlito Cherry, que siempre venimos al Perú. Y sus estudios están abiertos para Conexión Latina. Y para todos ustedes, amigos, que nos ven, ahí en la capital de los Estados Unidos. Me encuentro con dos famosísimos del Perú. Señoras y señores, ¿dónde no suenan sus temas? Las radios, ellos ocupan los primeros lugares. Voy a presentar lo mejor, que ellos se presenten. Señoras y señores, acá damos inicio a Conexión Latina. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama el grupo? Mi nombre es Manuel Fuentes, soy editor musical. Y el grupo se llama Los Campesinos de Mamamarca, de los hermanos Fuentes. Y tu hermano está al lado de nosotros. Bienvenido a tu programa Conexión Latina. Muchas gracias. Conexión Latina con Daniel Marqués. Estoy muy agradecido de esta gran entrevista hoy. Señoras y señores, ellos son... Hay un tema musical que está sonando en todas las radios. Estábamos en el transporte, veníamos camino al estudio de Carlos Cherry, venimos en el radio y ese tema está sonando. ¿Cuál es el éxito? ¿Ese es el primer tema que ustedes pegan o ya han pegado algún otro tema aquí en el Perú? Claro, amigo Edi, nosotros empezamos con el tema mujer interesada. O sea, no por un maltrato a la mujer, sino es un tema pícaro que hacemos los cajamarquinos. Y bueno, ese tema nos abrió las puertas. Pero el éxito que ha pegado mucho a nivel de todo el Perú y también parte del mundo, el tema la chismó. El número para contratos. Las personas están viendo el video en estos momentos, los promotores, y quieren tener su teléfono, su página, a nuestros amigos que nos ven en las redes sociales. Acá les va la página, cómo nos van a ubicar. Claro, el número telefónico de contrato directo es el 94-80-312-444, 94-80-312-444 o al 7900-8620. Y la página, cómo nos vamos a ubicar. Es www.campesinodebambamarca.com Y porque somos los campesinos de Bambamarca, de los hermanos Fuentes, para presentarles nuestro éxito, la chismosa. ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa. Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, para la chismosa, nada te sacarás. Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, para la chismosa, vieja vas a chismosa. Continuamos en este súper especial, los artistas que más suenan en el Perú. Y por supuesto nos encontramos con Pedrito Tiniano Jr., el cual le damos la bienvenida a tu programa Conexión Latina. Qué gusto volverte a ver, Pedrito. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto también para mí volverte a ver. Un saludo muy grande a todos los amigos de Conexión Latina. En las redes sociales te vimos en un avión. Estabas rumbo, creo, a una provincia del Perú, a hacer tus presentaciones. ¿Cómo va el trabajo de Pedrito Tiniano Jr. actualmente en este 2017? Sí, bueno, gracias a Dios, tengo la oportunidad de poder viajar por bastantes lugares del interior del país. Y he tenido también ya hace poco mi primera gila internacional, en el mes de julio. Me fui para Buenos Aires, ahí para toda la colonia peruana y sinceramente fue una experiencia inolvidable, ¿no? Muy bonito. Danos tu teléfono para los empresarios que quieran tus servicios a los Estados Unidos puedan coordinar contigo. ¿Cómo te ubicamos? ¿Dónde te buscamos? Por supuesto, Dani, mi número de teléfono es el 986-573-800, WhatsApp. Mi número fijo es el 423-5939. Y también me pueden ubicar a través de las redes sociales como Pedrito Tiniano y Pedrito Tiniano Jr. oficial. Mi página oficial. Vamos a ver. ¿Cómo están, amigos de Conexión Latina? Les saludo a su amigo Pedrito Tiniano Jr. Y los invito a escuchar mi éxito Déjame, un tema de autoría de mi padre, el gran Pedrito Tiniano. Déjame que viva yo mi vida, déjame, no quiero más tu amor. Si te quise, ya todo está olvidado, ya no podrás... Ustedes están disfrutando de los número uno, los que ocupan el sitial de honor en las radios aquí en todo el Perú. Pero debemos hacer una breve pausa comercial. Nos vamos a separar dos minutitos. Tiempo para nuestros anunciantes y volvemos con más de este musical. Prepárese que viene el grupo Escándalo y mucho más. Así que pausa comercial y volvemos. El sabor mexicano lo encuentras aquí en taquería y rosticería en rey en las deliciosas quesadillas cortas de milanesa la sopa de pancita taquitos mexicanos toda una delicia tus postres y bebidas favoritas el auténtico pollo rostizado el sabor de tu tierra lo encuentras aquí Para reír y para gozar no hay más lugar que San Miguel en Carnaval. No te pierdas los super especiales de Carnaval en San Miguel este 2 y 9 de diciembre de 12 y media a 1 de la tarde a través de Univisión Washington porque Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Muebles de estilo, calidad, modelos exclusivos y lo mejor de todo con precios de me los llevo en el Mall de la Unión City Punisher Juego de dormitorios, comedores, sofá de primera y los fines de semana visita nuestra feria de colchones en el parqueo del mall y el delivery es gratis y para vestir a la moda visita Fashion Latin Store gran selección de botas, pantalones vaqueros y mucho más compre un par de botas y llévese una camisa gratis visítanos en el Mall de la Unión El Dorado Bread Soy el Doradito y los invito al Dorado Bread Restaurant No es solo una panadería es un gran restaurante con un exquisito y variado menú disfrute de las más ricas pupusas el rico salmón el pollo a la brasa las quesadillas pescado frito una infinidad de platillos abierto todos los días venga y siente el verdadero sabor de un buen restaurante El Dorado Bread Latino USA Multiservices en Manasa profesionales confiables con más de 15 años de experiencia nuestra misión en Latino USA Multiservices es asesorarle con veracidad e información actualizada ofreciéndole servicios de inmigración preparación de impuestos personales y de negocios notaría pública y traducciones nuestra motivación ha sido mantener clientes satisfechos personal calificado se encuentra listo para servirle durante la temporada de taxes 703-530-9750 Taquería La Placita en Highestville, Maryland es el lugar favorito de amigos y familiares para disfrutar de los riquísimos tacos 21 variedades y sabores de tacos tortas, chicharrones gran variedad de platillos y antojitos Taquería La Placita 2050 Emoston Rock Highestville, Maryland teléfono 301-277-4477 301-277-4477 Taquería La Placita auténtico sabor de México Para reír y para gozar no hay más lugar que San Miguel en Carnaval No te pierdas los super especiales de Carnaval en San Miguel es de 2 y 9 de diciembre de 12 y media a 1 de la tarde a través de Univision Washington porque Conexión Latina es una buena razón para ver televisión La Casa del Mofongo La auténtica y más variada comida caribeña Visitar La Casa del Mofongo es deleitarse de lo mejor de la comida de República Dominicana Un bar internacional La Casa del Mofongo ubicado en el 9441 Georgia Avenue Llámenlos al 240-863-3750 La Casa del Mofongo Corremos con el pulpo Recazaron lo número uno Escándalo, escándalo Ya estamos aquí con Rodri Ortiz No vienes a pedirme de rodillas con más de tus mentiras Sabía no cambiaría Amigos, continuamos en este super especial musical Nos encontramos en Perú y por supuesto hay un escándalo un escándalo musical en todas las radios del Perú estos chicos ocupan los primeros lugares vamos a conocerlos ante todo le damos la bienvenida a la agrupación Escándalo del Perú señoras y señores Vamos a conocer un poquito más de ellos comenzamos por este ladito ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Elías tengo 21 años ¿Y tu nombre? Mi nombre es Ian y tengo 21 años también También 21 años y por este lado vamos a comenzar ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Salvador y tengo 23 años Hola, ¿qué tal? Yo soy Teni y tengo 21 años gracias por la invitación Yo soy Jorge y tengo 22 años muchas gracias por la invitación Dani contento de estar aquí en tu programa Señoras y señores ese escándalo ocupo de uno de los primeros lugares tuvimos oportunidad de estar en el carro comenzamos a chequear la radio y sonaba escándalo por todos lados cambiamos escándalo es un escándalo pero vamos a conocer un poquito más vamos a conversar un poquito contigo ante todo bienvenido a tu programa Conexión Latina cuéntanos ¿qué es escándalo? porque sé que son varias generaciones ya de escándalo claro, sí te cuento como decías tú en el carro ya estamos haciendo el número uno pueden escuchar nuestro tema Vete que está sonando en las radios pero a full que lo pueden buscar en YouTube como Vete 2018 Escándalo lo pueden buscar en la página de Facebook que es Grupo Escándalo Escándalo tiene material tiene esa vibra tiene todo lo que los grupos de repente les faltan un poquito pero igual yo sé que Perú tiene muchos talentos nosotros somos nuevos talentos la nueva producción de Rolly Ortiz ya saben que el grupo Escándalo como lo repitió mi compañero tiene más de 25 años de trayectoria para nosotros es una institución que nos da a conocer nuestro talento somos nuevos talentos esperemos que esto cruce fronteras como lo hizo Willy Carvajal como lo hizo Ricky Trepitazo y todos los compañeros que cruzaron las fronteras déjame decirte que Escándalo en el 2018 va a romper esquemas porque estamos trayendo el nuevo formato de la cumbia sureña rompiendo todos los prejuicios todas las razas ese Escándalo va a renacer nuevo nuevo y con lo nuevo que a toda la gente le va a gustar eso señoras y señores ahora sí no vecina prohibido ir por los refrescos agárrese con cualquiera porque aquí suena Escándalo No quiero tu amor Te lo regalo baby Por mi súbete Ya no quiero quererte Me guardaste todo Me entendiste mi amor Tú vete Ya no debo perderte Te llevaste todo Ok mi corazón Mis amigos continuamos aquí en Lima Perú en su capital y con su música Fragancia ¿Cómo me dijeron que se llamaba? Agrupación Fragancia Sin Límites Ya saben Fragancia Sin Límites Búsquela Ellas están en los primeros lugares en las radios en los programas ahora con Janet en este programa 100% peruano Ante todo bienvenida a las tres a su programa Conexión Latina Un saludo a todos los que te ven a través de Univision Washington y su programa Conexión Latina Oye de verdad señor Dani muchas gracias por esta entrevista de verdad yo me imagino que usted debe estar cautivado por Perú ¿No? Usted viene de otro país y bueno un saludo y muchos besos para nuestros amigos extranjeros que nos ven por Washington ¿No? En Inovision y por este su canal Canal Conexión Latina Conexión Latina Así es Vamos a conocer más de la agrupación ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rocío del Pilar Rocío ¿Cuántos años ya dentro de la música? Un añito recién ¿Un añito? Sí ¿Cómo comienza eso en ti de cantar de bailar tan lindo de gustar a tanto chico que ha aplaudido a rabiar la presentación de ustedes? Bueno eso es desde pequeña esa pasión que tengo hacia la música la música es parte de mi vida y también la que amo amo hacer lo que hago y nada seguir adelante demostrar mi talento Vamos por este ladito ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Daniel Un gusto Yo me llamo Isela ¿De qué parte del Perú eres? De Arequipa de la ciudad blanca de Arequipa Bueno cuéntanos ¿Cuánto tiempo ya dentro de la agrupación musical? Bueno desde los inicios estamos con la agrupación Fragancias y Límites de Alza Producciones claro está y quiero agradecerte por la entrevista para muchos saludos para Univision Washington que nos está viendo y a toda esta gente maravillosa que nos ve a través del programa Bueno ahora sí el teléfono para poderlas ubicar ¿Cómo hacemos? Ya los empresarios allá en los Estados Unidos ojalá Dios quiera que el próximo julio que se celebran los festivales allá la agrupación esté mostrando su talento y su calidad en la capital de los Estados Unidos Claro que sí muchas gracias para todos nuestros compatriotas que están allá en Estados Unidos en Washington sean fuertes siempre y acá Perú los espera con mucho y con mucho amor y con los brazos abiertos de este país para todos mis compatriotas que están allá y bueno los números de contacto son el 951-682-177 así que ya saben 951-682-177 el único representante legal es el señor Alberto Salazar de Alza Producciones Señoras y señores ahora sí vecina vecino agárrese con quien quiera porque ellas son la agrupación que suena ahora vamos a hacer una breve pausa comercial nos separamos dos minutos tiempo para nuestros anunciantes y volvemos con mucho más de Conexión Latina aquí en Lima, Perú hoy un fracaso en el amor siempre con la voz El Primo Grocery con los mejores productos latinos de la tierra sumesa productos mexicanos centroamericanos con más de 25 años sirviendo a la comunidad latina de Mérida frutas y vegetales frescos lácteos contamos con nuestra propia carnicería tarjetas telefónicas accesorios para cedulares ubicado en el 5022 en Monstro Road en Highsville Maryland 301-927-8910 todo lo que usted busca solo en un lugar El Primo Grocery para reír y para gozar no hay más lugar que San Miguel en carnaval no te pierdas los super especiales de carnaval en San Miguel es de 2 y 9 de diciembre de 12 y media a 1 de la tarde a través de Univisión Washington porque Conexión Latina es una buena razón para ver televisión asesoría salvadoreña con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana mi nombre es Ramón y yo confío en asesoría salvadoreña llegó el tiempo de impuestos los atienden en todos los trámites de migración peticiones familiares poderes venta de propiedades en El Salvador 14.320 Jefferson Davis Highway en Langley Park y las oficinas del Primarket de Mérida soy Mario y mi familia confía en asesoría salvadoreña asesoría salvadoreña más cerca de usted el sabor mexicano lo encuentras aquí en daquería y rosticería en rey en las deliciosas quesadillas cortas de milanesa la sopa de pancita taquitos mexicanos toda una delicia tus postres y bebidas favoritas el auténtico pollo rostizado el sabor de tu tierra lo encuentras aquí envíos de América lleva más de 20 años al servicio de la comunidad guatemalteca y en el marco de estas fiestas navideñas y de fin de año pone a su disposición los siguientes servicios envíos de carta documentos y paquetes y por supuesto envíos de dinero de Guatemala a los Estados Unidos y viceversa el servicio que le ofrecemos es el más rápido y económico que usted podrá encontrar envíos de América le desea felices fiestas Restaurante La Sirenita sienta, saboree identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana venga a celebrar con los amigos y toda la familia abrimos todos los días de la semana La Sirenita Restaurant 4911 Emoston Rock Highestville, Maryland teléfono 301-86401-88 301-86401-88 ¡Bienvenido a La Sirenita! Gracias a ustedes por preferirnos Cafetería El Bambú Barangril Café Orgánico Tatiasca un café de altura el mejor lugar para su fiesta de 15 años matrimonios contamos con salones amplios para su evento social Barra de Café Gourmet el lugar preferido por los turistas en Acatrán el lugar ideal para estar entre amigos Calle Guillermo Prieto número 6 Colonia San Luis Acatrán Puebla con comida salvadoreña y mexicana El Bambú 2 ubicado en la carretera internacional al costado del hospital todos estamos invitados al Bambú en Acatrán de Osorio ¿Ha perdido 3 veces el examen en el Bambú? con más de 15 años de experiencia en Latinos Driving School lo ayudamos a prepararse para sacar su permiso y su licencia con clases teóricas y prácticas en español instructores profesionales en la televisión Washington porque Conexión Latina es una buena razón para ver televisión mis amigos mis amigos ahora sí no sé llegó la escolta ha llegado policía patrulleros patrulleros sirena y me dicen que puro sentimiento anda por aquí yo tuve la suerte de estar con ellas en julio allá en los festivales peruanos en Washington ustedes lo recuerdan pero ahora estamos en Lima Perú en el programa de Yané Barbosa y de Emil Beguara para poder conversar un poquito con ellas y que nos cuenten cuáles fueron las impresiones en esa gira internacional en los Estados Unidos así que vengan por acá que nos encontramos con las chicas de puro sentimiento un aplauso a ver la gente eso puro sentimiento hola que gusto saludarte y bueno contento de estar aquí en Perú y poder ver la verdadera acogida que tienen ustedes acá prácticamente hasta con seguridad vienen ustedes bueno antes que nada bienvenido a nuestra hermosa tierra peruana estamos felices de volver a verte felices también de estar aquí en la jarenita de Niberguara y también pues una sorpresa de encontrarte acá una sorpresa para nosotros felices muy felices yo si contentísimo de estar a lado de ellas y por supuesto de disfrutar la música usted enciende la radio a cualquier hora y están sonando ellas en los programas de televisión prende cualquier canal y ustedes ven las actuaciones de ellas seguimos conociendo hola que tal que gusto verte nuevamente contentísima de estar aquí en la jarenita de Niberguara así que vas a disfrutar también de nuestro show de puro sentimiento si en caso no hayas visto lo vas a ver y te va a gustar vamos por este ladito para seguir conociendo que gusto saludarte cuáles fueron las impresiones que te llevaste de esa gira internacional primera vez que estás en Estados Unidos así es primera vez y para que estuve todo súper bonito la gente cómo nos trataron y gracias a la acogida de la gente que nos trató cuando estuvimos ahí en Estados Unidos y nada muy contenta ahora de encontrarte nuevamente aquí en Perú qué pasó en Nueva York en Nueva York fue tremendo en Washington fueron dos festivales los que tuvieron ustedes así es gracias a Dios nos fue súper bien de verdad muy agradecida con la colonia peruana de allá de Washington muy contenta de verte nuevamente y bienvenida a Perú qué lindo señoras y señores esta agrupación es elementos jóvenes músicos totalmente peruanos ustedes lo disfrutaron y vamos a preguntarle a ver regresan o no regresan a los Estados Unidos por supuesto que sí claro que sí están ahorita el dueño del grupo está en conversaciones para poder regresar y reencontrarnos para la gente peruana ya que nos está esperando también y nos está pidiendo nuevamente que regrese así que ya vecina vecino agárrese con cualquiera porque en el escenario ellas son puro sentimiento que sin ti mi vida ya no es vida el dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida todo por tu amor el dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida todo por tu amor estamos en Perú en la capital Lima y no nos podemos ir de acá sin entrevistar a estos chicos que verdaderamente están en todas partes la música suena una agenda tan apretada como esta agrupación la gente quiere la cumbia quiere la cumbia peruana y estamos con la agrupación sensual y muy lindos muy lindos ellos han actuado se han presentado y se presentan en todos los canales que gusto saludarte bienvenido a tu programa colección latina bienvenido amigo Dani gracias por la invitación que estamos acá un gusto de que estés aquí en nuestra tierra espero que estés encantado contento de estar en Perú nuevamente poder llevarle a todos los peruanos y latinoamericanos a través de Univision Washington poderles llevar la música que ustedes hacen contigo vamos a hablar hablabas de una agenda tan apretada de ustedes cuéntanos un poquito en que parte comienzan cómo están trabajando ahora cuándo se inicia esta organización musical bueno esta agrupación musical se inicia hace cuatro años con el señor José Neira de Piura del norte del Perú con la garantía del señor ambas producciones Alberto Melgarejo y venimos trabajando para todo el Perú gracias a Dios ha tenido y tiene una buena acogida a nivel nacional tenemos una agenda muy apretada como tú lo dices Dani gracias de verdad por ese cariño por esa entrevista también yo sé que el Perú y el mundo lo va a ver y desde aquí les envío un saludo muy cariñoso a todos nuestros hermanos peruanos a nivel nacional a nivel internacional que andan viendo Univision así es y para que vean dinos cuáles son sus siguientes presentaciones bueno el día sábado estamos aquí en Lima Perú estamos en el Guaralino de los Olivos con ambas producciones el día domingo estamos en Piura en Chiclayo en dos presentaciones a la vez en simultáneo y nos vamos el día 31 con la gente Zaguinacio el día 1 estamos por Nueva Cajamarca el día 5 en Bagua el día 6 estamos por uy hermano Tarapota y todas las células peruanas es increíble el trabajo señoras y señores para el Perú y el mundo aquí está tu grupo corazón sin sol sol José Neira Edwin Neira Alberto Melcarejo para ti con cariño lima virreinal su municipalidad su palacio de gobierno tenemos la bella catedral del himno pero tenemos que poner punto final a este programa usted disfrutó de los mejores artistas lo que suena ahora aquí en el Perú despedimos el programa como siempre diciendo que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión una llamadita tuya estoy esperando para que mis ojitos ya no estén llorando una llamadita tuya estoy esperando para no estar de pena solo en ti pensando con cariño con cariño con cariño Gracias.